Vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Mía, solo quiero hacerte mía Mía, dale nena linda Es que tú eres mi poesía, mira Tú me quedas viendo con todas ellas Y seguro crees que me voy con esas Lo que no sabes es que yo quiero Solo un ratito pa' darte un beso Y tú No te dejas Me la pelas Mi Sanita Está bonita Mauricio No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No